Más gente Gracias. 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 Cuida El doble también nos vale No pasa nada 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 Hay que irse para atrás de esas, eh Lo mismo de antes, Juncal Hostia, concéntrate Tú para adelante como los de Alicante No pasa nada 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 Estaba bien la acción, no pasa nada 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 Venga, 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 no desconcentramos, eh Tranquila, Juncal Maradi, ya, venga, 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 venga x these, obviously team play with the city. ... Gracias. Gracias. Venga, María. Aguantarlo. ¡Bien, María! Tranquila, Fucal. Tranquila ahora, eh, que te va a venir. Se quedan catorce segundos. ¡Bien, María! ¡Bien, María! Se puede hacer, se puede hacer, eh. ¡Bien, María! Owe... ¡Bien! ¡Gualeltas! Gracias.